Les voy a contar un dato curioso, hoy que es el Día Internacional del Agua que fue dado a conocer en el año 1993, hoy estudié, en 1993 por Organización Mundial de la Salud y hace referencia a la cantidad de agua que utilizamos. Dicen que con 50 litros de agua alcanza para el aseo diario. Algunos usan menos, ¿no? Digo, colaboran con el medio ambiente. En el Día Internacional hablamos con el presidente de AISA. Primero es un día de doble festejo porque además es el Día Mundial del Agua establecido por Naciones Unidas. Y para nosotros es un festejo primero porque como si estuviéramos coronando estos años de gestión después que el Gobierno Nacional nos encargó la responsabilidad de poder tomar a cargo la empresa que es la prestación del servicio y además apoyarnos como lo está haciendo para que la población lo antes posible cuente con la cobertura necesaria en agua potable que es agua escuracales. Además porque hoy se vio la conjunción, digamos así, en este festejo de muchos actores. El Gobierno Nacional, intendentes, nuestro sindicato, las asociaciones de usuarios, los chicos de la escuela, nuestros jubilados, nuestro personal, entidades que hacen el financiamiento, así que bueno, y Organización Mundial de la Salud y OPS que de alguna forma junto con la ONU son testimonio mundial o internacional de lo que es la problemática del agua y del saneamiento. El Gobierno Nacional como ningún otro en la historia que yo recuerde y ningún otro en la presencia de otros poderes ejecutivos dentro de la República como pueden ser gobiernos provinciales han priorizado de una manera tan fundamental la expansión de los servicios de agua potable y de las aguas escuracales como una premisa para el desarrollo, pero también como el basamento de la salud y la inclusión social. ¡Gracias!